Estamos en ovación con Johan Vázquez, jugador importante de Belgar del Guido. Felicitaciones Johan por este triunfo muy interesante. Gracias, sí, bueno, contento más que nada porque estuvimos algo cerca a lo que Juan quiere, a lo que entrenamos y sobre todo porque hemos sumado de tres, ¿no? Así que yo creo que ha sido un partido importante más que nada para nosotros, no solamente por los tres puntos sino por lo que se mostró, pues, ¿no? Yo creo que esa intensidad, sobre todo la que tuvimos en el primer tiempo deja una huella importante, ¿no?, acá en este fútbol. Así que esperamos seguir creciendo y cada vez mostrar esa dinámica, ¿no? Un gran rival el equipo de César Vallejo, ¿no? Sí, obviamente tiene un plantel bastante importante. Nosotros toda la semana prácticamente hemos trabajado pensando en también en el daño que nos podrían hacer. Así que hicimos un buen trabajo para poder contrarrestar el peligro de ellos. Johan, ¿crees que tú, a medida que pasan los partidos, el equipo, digamos, está demostrando un mejor juego? Sí, sí, por esa parte, como les repito, es donde no solamente estamos contentos por los tres puntos, ¿no?, sino por la forma como se jugó. Yo creo que más allá de eso, se va dejando, los equipos nos van viendo y van teniendo otro concepto de nosotros, ¿no?, que es lo que queremos, ¿no?, hacernos fuerte, no solamente en interna, sino también demostrar que queremos lograr objetivos importantes. ¿Cuál es tu apreciación sobre la hinchada que ha venido a alentar, como siempre? Contento. Igual, obviamente, es un estadio enorme donde, donde, si bien no tengo idea cuánta gente ha podido llegar, sí nos gustaría que cada partido, y obviamente con... ¿Venga en mayor cantidad? Claro, y nosotros tratar de contagiar esa ilusión, pues, ¿no?, para que ellos también se entusiasmen y puedan venir a apoyar cada partido, pues, ¿no? Johan, a nombre de ovación, felicitaciones y que sigan los éxitos. Finalmente, ¿qué nos puedes decir sobre el próximo partido? Bueno, ya a partir del martes que empezamos a entrenar, vamos a empezar a trabajar ese partido. Sabemos lo que Caimán es ahora está obteniendo, buenos resultados. Hemos venido siguiéndolo ya en los partidos anteriores. Así que tenemos, vamos a ver cómo vamos a plantear ese partido. ¿Qué es lo que nos puede decir sobre el próximo partido?